En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris, saca un sucio calendario de bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Bueno, 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 pensiones inmundas, posadas del fracaso. En eso estamos, ¿no? Mare meua, quinaire que fa. Quinaire que fa. ¿Qué aire que hace? Son las... ¡Qué viento, mejor dicho! Son las 6 y 42 minutos del 11 de febrero de 2024. Estamos a domingo, estamos en esta pensión, en este hostal, en esta posada de Barcelona. A las 8 y media vamos a correr el medio maratón de Barcelona. Estamos aquí en el pasillo de la posada. Estamos aquí en la posada del fracaso, entre comillas. Porque, bueno, hemos venido a Barcelona a correr la media maratón. Vamos a correr a las 8 y media dentro de dos horitas, más o menos. Y así vamos a ponernos a cambiarnos, a prepararnos. Ya hemos desayunado, ¿no? Como podéis ver, tenemos el plátano, el sándwich que nos hemos comido, los restos. El sprinter ese no es mío, ¿eh? Eso estaba de lo que ayer por la noche aún estaba de fiesta. Bueno, hemos pedido. Vamos a beber un poquito de agua. Un poquito más de agua. Bueno, el tema es que, como ya sabéis, va a haber un viento brutal, brutal, porque es que se oye desde aquí. Cuando la vida, cuando en la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a cambiarnos. Aquí tenemos ya el dorsal puesto en la camiseta y con 6 imperdibles le hemos puesto. ¿Eh? 6 no. Le hemos puesto 8 imperdibles. Para que no se nos vuelve el frontanillo que es lo que vamos a entrar ahora ahí dentro de la habitación para cambiarnos. Porque los dos chavales que están ahí dentro han venido de fiesta esta noche y no creo que se despierten. Bueno, el chico de ayer por la noche ya llevaba una buena castaña encima cuando se fue a dormir y está durmiendo con un tronco. Bueno, que duerman, que duerman. Nada. Que vamos a cambiarnos. Como veis, llevamos el pijama puesto aún. Estamos en chancletas. Está bien el hostal este. Está bien. No está mal para lo que son las posadas inmundas. O hostales inmundos, pensiones inmundas, lo que sea. Está bien. Os he recordado a Joaquín Sabina, una vez más, como siempre, el gran maestro. Pero aquí, pues nada, el ritual este, el desayuno de siempre antes de las carreras, cuando hay ahí esa emoción de que vas a buscar marca o vas a hacer lo mejor posible, ¿no? Pues no la tenemos hoy porque es que hace un viento, cuando me salió el balcón hace un viento brutal. Y bueno, pues es que la vida es esto. La vida es comprar boletos de lotería y a veces te vienes a Barcelona y con toda la ilusión y preparas el viaje y vas un mes preparando la carrera y te sale un día como el que va a salir hoy. Y no pasa nada. Ahora, corres, disfrutas la carrera de otra manera, que es lo que vamos a hacer, y a buscar el próximo boleto en la bicha maratón de Xatiba. Y así, a lo largo de 28 años que llevamos corriendo, desde el año 1996, hemos ido comprando boletos para medias maratones. Entonces, hemos hecho 11 veces 1 hora 10, 11 veces 1 hora 12, hay 1 hora 11, 11 veces 1 hora 11. Eso son 22 carreras, 22 medias maratones en 1 hora 10 y 1 hora 11. Y luego muchísimas más veces, 1 hora 12, 1 hora 13, muchas veces, como hoy, lo que vamos a hacer, con el viento que hace. Pero teníamos el boleto, teníamos el boleto para hacer 1 hora 10, 1 hora 11, y el boleto de la Meteo, pues no, hoy nos sale premiado. Por lo tanto, hoy hay que apretar los dientes, hoy hay que apretar los dientes, y ya me estoy viniendo de arriba. Hay que apretar los dientes y darlo todo, aunque sea para un poco la nada, ¿no? Darlo todo para la nada, para no conseguir nada, pero sí que conseguir algo. Conseguir estar ahí, una vez más, y estar orgullosos y contentos de seguir corriendo. Pero, como siempre digo, no siempre las cosas salen bien, pero nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra parte, hemos hecho todo de siempre, todos los rituales, hemos hecho todo bien, y ahora hay cosas que no dependen de nosotros, como es el viento. Pero da igual, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, y esto es lo importante en la vida, hacer bien tu trabajo. Así que, nos vemos, ya con el equipaje puesto, nos vemos en la carrera. Suerte a todos los que vayáis a correr la media maratón de Barcelona y a todos los que vayáis a correr cualquier otra carrera este domingo. Suerte a todos y a disfrutar del domingo, aunque haga viento, aunque haga viento, a disfrutar del domingo. Y cuando en la calle la vida pasa como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Nos vemos.